y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de rumbo dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenido al canal de smite2 en el día que vamos a ver todos los dioses y las skins de cada uno de los dioses que estamos en la alfa vale hay que recordar que esto es una alfa no es el juego definitivo y próximamente pues tendremos el juego definitivo empezamos con anur maestría tal ostras por subirlo te dan gemitas fresco vale tenemos este anur está guapo anur bestia salvaje esta sombra está guapo son la verdad es que las esquinas están guapas las esquinas están guapas vale estos son iconos son chorradinas estos son logros vale esos son marcos pasamos a anubis vale este estaba en el smite 1 creo o sea este esta skin no este personaje anubis normal anubis parece un recolor simplemente hasta los los recolores te van a valer dinero ahora anubis muy anubis muy guapo vale no me gusta este tampoco me gusta esto está guapo hombre lo que pasa es que está a lo mejor va a ser muy cantoso hombre a ver anubis es un mil o sea que tampoco pero este me ha gustado me ha gustado este y este vale pasamos a ares dios de la guerra ostras este sí que lo ha mejorado eh gráficamente ojo fíjate me gusta más de serie casi que la skin sexta no bueno este me gusta bastante sencillotas o sea hay un par de ellas que son a ver me quiero imaginar que esta sea de prestigio y esta ponía que era prestigio no estas son de prestigio estas tres prestigio 5 prestigio 5 no a ver si mira a nivel 5 esto es gratis y esto es como con pase de batalla madre de dios que caro va a ser esto no atenea vale la básica otra que también la han mejorado bastante no tomas a estos que anubis sinceramente las skins robóticas no me gustan y mira que tengo una skin robótica cara en el 1 bueno 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 no está mal vale vamos con vaco desde las borracheras y tenemos a vaco sencillo el gato con bancos para que rocker y los recolor por prestigiar la verdad es que el nivel 10 está chulo velona hay algunos por ejemplo a ver voy a volver para atrás pero me parece por ejemplo que anubis está muy poco tocado y si te fijas en velona así pero parece muy mal con cada personaje vamos a tener las chismas gratis y luego esto que son de pago así que te dan muchas monedas gratis por ejemplo mira 75 50 40 30 20 10 pero es que son 900 no lo sé yo esto lo tengo terminado a ver cernuros bueno ves otro que también se le nota un poco más el arreglo joder este se parece a uno del paladins esta se parece a unas skins que sacaron en el paladins en el paladins no me mierda para mí en va el que era el fornite de estos ahora no me sale rems royal ostras esta está guapísima en comparación con el base se le notan mal los detalles aquí no sé a ver a lo mejor es una gilipollez pero me parece que se le notan mal los detalles este no me gusta nada uy este mira lo que ve esta parda chac hola mi viernes 13 chac como me gustaba chac en modo viernes 13 tampoco lo veo yo si que se le ven más brillos tal pero tampoco le veo yo alguna divina papaya esta no está mal esta está guapísima pero me recuerda mucho a a tanos a tan altos perdón esta de nivel 5 me mola mogollón la mayoría de ellos hostia chac que el skin de la han puesto no mira aquí es un power ranger madre espérate aquí le han puesto un pezón un piercing en el pezón ole vale fenrir nunca lo he aprendido a manejar bien lo de junglear se me daba mal mira que chulo que majo este está guapo pero no me gusta la pose ostras a este como le queda tu uff uff cremita niño cremita como le quedaba vale ades dios del inframundo este lo noto en más detalles también este parece de se me parece a un villano y no me acuerdo de donde de otro juego la sombra radiante ópalo y onyx la onyx hay algunos que en algunos a ver me gustan ekate bueno bueno esta no la he probado esta no se a ver también dejé mucho de jugar a smite radiante ópalo y onyx así que no se si la misma la sacaron después o no o sea después de que lo dejaron yo jugar jinwei sombra nada onyx radiante y ópalo mira aquí lópalo a esta le queda bien este me gusta como le queda al ópalo kukulkan ala ahora cada vez se parece más a rayquaza o sea este está chulo mira este es la de también como se ha llamado la película de disney joder estoy torpe de narices pero hay una película de disney con un dragón así sombra por cierto este se llama gusto prismáticos no sé no me acuerdo que era gusto shadow sombra radiante ópalo mira el ópalo a este le queda guapísimo hostias no sé cómo me gusta más aquí si el ópalo bolonix aquí la verdad es que estas dos le quedan muy guapas la radiante habría que verla in game vale para para valorarla un poco mejor vale pasamos con loki mira esta skin le pega no sé si ya estaba es que como ya os digo jungla juego juego muy poco en general onix sombra eliminator ópalo y radiante bueno mordred esto es de los de arturo claro es verdad fijaros que he jugado poco últimamente que los de arturo no tengo los tengo porque tenía el pack de fundadores nada y este tiene la sombra onix ópalo y radiante solo a ver de momento vale volvemos a decir la misma estamos en una alfa todavía neis la amiga neis anda que no me ha dado alegrías y disgustos neis legendaria neis creo que es uno de los dioses iniciales que que me merece la pena probar vale vamos con odin el padre de todos odin madre mía le queda como un cristo dos pistolas sombra fíjate a mi el sombra en este no me gusta el radiante este le queda si acaso porque yo mis mitologías favoritas son primero la ejército y luego la nórdica pero la onix hay muchos la onix cuando van con armaduras y tal que es el el detalle me gusta mucho sol sol solito calítame un poquito mira a wasp la tenemos aquí fuego volador ah no firefly de libélula este está guapo eh lo palo me llama menos la atención bueno el onix brutal fíjate en este como en vez de ser armadura como lo han usado como lo han usado en plan tatuaje queda muy chulo sombra y el radiante pasamos a susano 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 de final fantasy shadow onix ves ves aquí a lo mejor a la espada le habría dado solo detalles en vez de darle todo lo que es el el filo le habría dado solo detalles opalo me gusta más el opalo casi que el que el onix aquí y ves la radiante en este no me convence vale tanatos la mano de la muerte que mierda es esto hostias no me gusta nada ejecutador ejecutor cósmico vale shadow sombra onix onix le queda muy 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 bien pero que muy bien opalo el radiante me gusta pero le veo un poco fuera de sitio estas skins muchas veces a no ser que sea por hacer el meme como ya os digo por ejemplo yo la que más usado de chuck así lo da la de viernes 13 pero estas skins así que intentan ser no lo sé como explicarlo no me no me gustan se le va mucho del personaje vale vamos con morrigan vale ves como meme vale como meme onix le queda muy bien esta también me satura un poco la vara pero bueno le queda bien opalo ves aquí la del opalo también le queda bien y aquí la radiante la han hecho mejor es que fijaros aquí no sé estamos hablando de un dios que es oscuro tío que es un dios de la mano de la muerte es es un barquero y le han puesto demasiado divino sin ser un dios por decirlo así medio sombrío y mir anda que nada por saco aquí maldito y mir vale caco de mundos perdón que me muero creo que cuando reservabas el uno también cuando hacías el pack de fundador era caco de mundos también o sea que bonita referencia y mir y mir de disney ves si lo haces en cachondeo lo haces en cachondeo perfecto si lo haces en plan poner oscuro al personaje para que no sea digamos tan aspecto de bonachón y quererlo hacer un poco más macarra vale vuelves a hacer aquí en plan cachondeo vale pero las que intentan ser no sé no me gustó el juego de colores bueno aquí tenemos versión flavor versión cómeme la galletita que ya le han dado mordisco opalo onyx ves es que aquí me gusta y no me gusta lo habría hecho de al revés el azul con los reflejos en negro aunque pasa es que a lo mejor pegabas un poco ya más con este pero es que es el padre de los gigantes de hielo o sea no veo yo mucho hielo no lo sé a ver soy un poco toca huevos puede ser radiante uy este tiene otra ah sombra la sombra la tiene aquí abajo vale pues estos son todos los dioses no perdón perdón estos no son todos los dioses falta Zeus que veis por ejemplo Zeus me pasaba en el smite 1 que a veces lo usaba con la skin esa de del tío Sam hostia uff espera como se cambia aló que guapo no sombra ala pues no me he fijado si las skins esas tienen cambios opalo y radiante a radiante este se le queda muy bien a ver que Emil tenía también aquí a ver si cambia vamos a dejarlo un ratillo ah vale es que esta es épica y esta de Zeus es mítica vale creo que es el único que tiene míticas ¿no? épica legendaria fablet no sé qué van a decir con el fablet no legendaria no hay vale pero espera que había aquí abajo legendaria vale legendaria heroica 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 esto es un recolor bueno es que ahora no me acuerdo quién tenía legendaria heroica 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 hombre dudo que esto sea bueno legendario solo épico heroico 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 velona pues me parece que es el único mítico que he visto me parece tampoco es que estaba muy épico legendario heroico recolor épico ah que se ve en el marco espérate que soy medio idiota perdido yo ves el marco morado son las moradas vale o sea que este tampoco 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 legendaria estas dudo que sea una de ellas mítica me imaginaba que no van a ser ni legendarias vale esta es legendaria nada épica 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 también épica también épica también tal 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 heroica no es ni épica vale y todo esto más pues la única mítica que hay vale es la de Zeus está guapo me gustaría o sea es en plan evoluciona ah mira mira que si que sale la evolución está brutal está brutal espero que os haya gustado el vídeo me podéis poner en comentarios cual es la skin que más os ha gustado y nos vemos en el siguiente agúr 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 ¡Gracias!